Como habéis visto la quiniela anterior no ha podido ser, me ha faltado muy poquito para sacar un 14 Es verdad que hice dos fallos pero me equivoqué de quiniela y hice dos variantes que no sabía Queda uno del Monaco-Leipzig que aposté un uno fijo a la quiniela que visteis Pero lo que realmente hice fue 1-2 y el otro, el del Sevilla-Liverpool, hice 1-x Y esto me sucedió al punto de hacer el pleno al 15 que me faltó el 0-0, que puse 1-1 del Barça-Juve Pero con como no entró la 14 porque era reducida, al final fue un 13 Y lástima, lástima, lástima porque era mucho dinero, eran mil euros ya Pero bueno, esta quiniela, a ver si tenemos más suerte y nada, así que empezamos A la vez, Eibar, partido muy muy igualado, derbi vasco Yo un derbi siempre le tengo mucho respeto, por eso me la he querido jugar al trible Porque los dos están muy mal, tanto el Alavés en casa como el Eibar fuera Un desastre los dos, es verdad que el Eibar ha ganado pero aún fuera de casa es otra historia Y como es el primer partido del sábado, quiero empezar bien y me la juego al trible Betis-Girona, partido muy igualado entre los dos Dos equipos que se llevan solo un punto de ventaja El Girona este año es un debutante que está haciendo las cosas muy bien Afuera casa, saca los puntos Y un Betis que viene de una decepcionante derrota en campo de Eibar Creo que el Betis va a ganar, el Girona, el Girona se le da bien al Betis Nunca lo ha ganado, ya se ha enfrentado muchas veces No me quiero poner un 1x, gastarme el doble, lo quiero gastar por otros partidos Por eso me ha jugado el 1 fijo del Betis Levante, Atlético de Madrid, partido muy igualado, muy disputado El Atlético de Madrid creo que ya ha comenzado a salir del pozo, diríamos Ya ha comenzado a sacar la cara Griezmann ya ha marcado, que hacía mucho tiempo El Levante es un equipo que no se da muy bien Pero Atlético de Madrid sí quiere estar arriba y pelear No pelear la liga, pero pelear, entrar directo a la Champions Creo que necesita ganar estos partidos Y por eso me ha jugado al 2 fijo Deportivo, Atlético, Club de Bilbao Partido muy igualado, un Deportivo y un Atlético Que sin la gran decepción del Atlético Este año no le salen las cosas Se ha complicado un poco Y un Deportivo que como cada año Ilusiona al principio, pero decepciona al final Y está siempre a puntito de jugarse y no de bajar Yo me lo he jugado al x2 Creo que quien tiene más posibilidades de ganar es el Atlético Por eso me lo he jugado al 2 y al x Puede pasar que empaten Yo he complicado que el Deportivo gane al Atlético Porque el Atlético va a necesitar de victorias Real Sociedad, Las Palmas Salvo sorpresa, creo que la Real Sociedad va a ganar el partido Las Palmas no va bien, con Paco lo ha perdido todo Y creo que va a seguir así, salvo sorpresa mayúsculas Por eso veo un 1 bastante fijo de la Real Sociedad Villarreal, Sevilla, partido muy igualado, muy disputado Dos equipos que se quieren meter en la Champions Por un lado tenemos a un Villarreal Que con el nuevo entrenador no ha perdido aún Está ganando mucho en casa Lleva muchas jornadas que no pierde El Sevilla afuera siempre le cuesta más ganar los partidos Por eso no he querido gastar el triple Y me lo he jugado al 1x a favor del Villarreal Sevilla afuera es otra cosa que en casa Por eso me he encantado más por el 1x Valencia-Barcelona, partido de triple Pero me la he querido jugar a victoria del Barcelona Vamos a ver, es un partido de triple Es muy arriesgado porque el Barça puede empatar este partido perfectamente O puede perderlo contra el Valencia Vamos a ver el Valencia de lo que es capaz Yo voy a votar por el Barcelona 2 Pero ojo que puede haber sorpresa Y el Valencia dar un machazo a la Liga Y meterse de lleno a la pelea A ver qué pasa Yo no doy el voto de confianza al Valencia Pero si gana el Valencia Ojo que puede haber Liga Cádiz-Valladolid Comenzamos la segunda división Tenemos a un Cádiz Como siempre Ahora sí parece que lleva 3 victorias seguidas ganando Un Valladolid que siempre está allí A punto de meterse en la zona de playoff Pero no acaba de meterse Por eso partido muy igual entre los dos Los dos quieren ganar Y partido de triple bastante claro Oviedo-Numancia Tenemos a un Oviedo Que viene de una victoria Y de una derrota Y tenemos a un Numancia Que está en la zona de playoff Que también viene de una derrota Los dos vienen de derrota Uno viene de perder en casa El otro viene de perder afuera El Oviedo Para mí yo creo que En casa es donde se hace fuerte El Numancia también es en casa Y afuera es donde le cuesta más Creo que el Oviedo Si quiere estar arriba y meterse en los playoff Operar por los playoff Tiene que ganar estos partidos sí o sí Así que me he contado por el 1 Fijo del Oviedo Zaragoza-Reus Partido es muy igualado El Zaragoza no va bien este año tampoco No está comenzando a rodar Ya llevan unas temporadas así Que hay regular Que no le saquen Aún así Creo que el Zaragoza Necesita la victoria Para reengancharse otra vez El Reus no es mal equipo Pero no es como el del año pasado Yo doy un voto de confianza Al Zaragoza Y creo que puede ganar este partido Y necesita ganar este partido Así que un 1 Para el Zaragoza Granada contra el líder El Huesca Partido muy igualada Un Granada Que no acaba de No acaba de meterse En ascenso directo Pero está en los playoff Eso le hace muy peligroso Y a Huesca Que está dando Es la revelación diría yo De momento de esta liga Líder en solitario Pero ojo a la Granada En casa Su afición Es un equipo ya vedrano Ha jugado varias veces En primera división Por eso me ha encantado Por el 1 Pero 1x Creo que el Huesca Puede sacar algo Del campo del Granada Córdoba Club Leonesa Equipos Dos equipos necesitados Más el Córdoba Que va último En la clasificación Y una cultural leonesa Que se está metiendo En problemas Lleva ya muchas jornadas Que no gana Y tenemos a un Córdoba Que también Lleva muchas muchas jornadas Que tampoco gana Sería partido de X De empate Pero creo que el Córdoba No puede volver a perder Tiene que ganarse Ya Y qué manera De hacerlo Con un rival Que estará ahí En la zona baja De la tabla Como es el cultural leonesa Que es recién ascendido Y el Córdoba Tiene que ganar este partido Sí o sí Voy a dar un voto De confianza al Córdoba Y necesita ganar Sí o sí Lugo O sea Es un partido Muy muy igualado Es como un derbi Por eso me he decantado Por el triple El Lugo Es verdad Que va segundo Pero venía de dos derrotas Y el Osasuna Va tercero Así que Es un partido de tú a tú Puede pasar de todo Por eso me he decantado Por el triple De los dos Y el último Albacete Sporting Me la he decidido jugar Jugar bastante este partido Creo que Es partido de triple Porque el Sporting Es más favorito Que el Albacete Pero ojo al Albacete Que con el nuevo entrenador Le está dando Muy buenos resultados Y le puede dar sorpresa Y ganando el Sporting Es el último partido De la jornada Y creo que Me he querido arriesgar Me la he jugado al 1 Es muy muy arriesgado Es de triple Pero es que ya no me he quedado en tribles Y prefiero jugármelo A este partido Y me la he jugado al 1 Y nada Y el Madrid-Málaga Creo que el Málaga Lo tiene muy complicado De sacar Algún punto Al campo del Madrid El Madrid no se puede permitir Ni un pinchazo más Creo que va a ganar Por más de tres goles Y el Málaga Va a meter No creo que no va a meter Ningún gol Y nada Esta es mi quiniala Espero que haya más suerte Y que a alguien Le toque el bote Que creo que Esta jornada Quien haga un 13 Un 12 Se va a llevar pasta Y a ver cómo os va De que nada